La gala de presentación del colchón solidario Picolín ha reunido a multitud de famosas que han querido apoyar esta causa solidaria que dedica sus fondos a la lucha contra la osteoporosis. No fue un fotocall cualquiera porque las cuatro protagonistas del evento publicitario, Arancha del Sol, Lorena Bernal, Carolina Cerezuela y Caritina Goyanes, aparecieron posando con sus respectivas madres. Sí, bueno, poquito porque vivimos fuera, pero es mucho más intenso cada vez que nos vemos, porque hay familias que viven en la misma ciudad y igual no se ven en un mes. Al vivir lejos, cada vez que nos vemos, nos vemos bien. Con ganas. Con ganas. Pues yo de mi madre la dedicación que ha tenido siempre por sus hijas, por nosotros dos, si tengo otra hermana, por Mariola, y bueno, pues toda su vida ha sido dedicada. Fundamentalmente a su familia y a sus hijas. Es una madre de las de antes, y eso se nota, se nota mucho. Yo creo que es una carencia que tenemos quizá ahora, ¿no?, en la sociedad. Lo mejor de Cari, bueno, yo creo que su generosidad, su espontaneidad, en muchísimas cosas. Una tía estupenda, muy trabajadora, feria, bueno, a veces. Con Carla, mi niña se duerme a las diez, diez y media, se despierta a ocho y media, nueve de la mañana. Con igual, sí, 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 a veces cuando a las seis de la mañana hace así, la oigo con la cadenita, con el chupete o con el tal, que está medio despierta, hago trampas, la meto en la cama, nos quedamos jugando y nos volvemos a dormir un ratito. El papá te ayuda, ¿no? Hombre, es que el papá es el que me dice, tráela, tráela, tráela. Cerezuela, a pesar de sentirse contenta con las ofertas de trabajo que recibe, ha vuelto a reafirmarse en que, de momento, está viviendo un paréntesis profesional, porque ahora su proyecto más importante es su hija.